Es pasión, déjalo llevar Amame, dame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérveme Sabes que te quiero, entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón Amame, dame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérveme Sabes que te quiero, entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón